Venezuela estamos de vuelta y dice Pedro Padilla que todas las redes sociales lo están apoyando Pero bueno, ahora pónganse cómodos porque llegó el momento más esperado del día ¿Cuál? Hoy, el momento más esperado del día, vengo yo interrumpo porque me toca a mí agarrar este programa Ya basta de tanta tramoya Hoy es el cumpleaños de nuestra animadora Kedri Ruiz ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy madre! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! Tú a mí me trajiste al perro, mi sobrina, a Froilán, me sacaste al míster de la caja Tú aquí estás encargado de celebrar el cumpleaños a todo el mundo A mí me toca Ok, tome la batuta Ya un momentito que se me cae el nombre y así no puedo Es verdad Todas las cosas que tengo acá Primero, antes de comenzar con la sorpresa, vamos a ver este mensaje que tenemos para celebrar tu cumpleaños A ver A ver Hoy nuestro estudio se llena de alegría para festejar junto a nuestra Kedri Ruiz un año más de vida Gracias por permitirnos formar parte de los momentos especiales para ti Tu ímpetu y profesionalismo han hecho de ti una mujer admirable y respetada Porque no cabe duda que como tú, no existen dos Mi querida amiga Kedri Ruiz, feliz cumpleaños y recuerda Kedri Ruiz que eres única mi amor Bella, bella, espectacular, con una personalidad como tú ninguna Aquí te voy a regalar una canción que bueno, a mí me encanta y yo sé que a ti también te va a encantar Que hablen de mí, que hablen de mí, que hablen de mí, que hablen de mí, eso me entretiene Menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta, peor fuera que de mí, nadie, nadie hablará Y recuerda que tenemos detractores pero gente que también nos quiere y que son muchísimas Te amo No hay obstáculo que detenga el éxito que sigues teniendo Por eso tu familia de portadas te desea un feliz cumpleaños Y que sigas brillando en esta maravillosa etapa de tu vida La bendición de ser mamá Madre, la mejor amiga Madre, el mejor amor Madre, la cosa más linda Madre, la mejor canción Felicidades para ti Kedri en tu cumpleaños Y que cumplas muchos más Dios te bendiga No hay comparación Como tú no existes dos Como tú no hay dos Eres un en un millón ¡Wow! Bueno, Kedri, no se equivocó porque es mi canción ¿Qué tal esa prevoca? Bien, vamos bien Vamos bien Imágenes del programa, sobre todo Celila con el salto a vida Pero bueno, Kedri, sabemos que tu familia es pequeña O sea, tu papá, tu mamá, una familia, digamos, con pocos miembros Sushi Sushi Bueno, viene por ahí Gail Pero hay alguien que, pues, tú siempre lo tienes presente Que te quiere muchísimo Y que quiso también felicitarte en este cumpleaños ¿Quién será? Veamos de quién se trata Buenos días, Kedri Hoy día es de tu cumpleaños En el nombre de mis hijas En el nombre de mi esposa Y en el mío propio Queremos expresarte nuestras más sinceras felicitaciones Por tu cumpleaños Y ahora en esta nueva etapa que estás viviendo Como futura madre Igualmente queremos felicitarte Y desearte los mejores éxitos para ti Y para tu futura hija Yair Es decir, mi futura sobrina En el nombre de Dios Todopoderoso Que todo salga bien Dios te bendiga Y te deseamos un feliz cumpleaños Te quiero mucho Salud Mi hermano Eduardo Y bueno Allá atrás estaba mi sobrinita Estefani Cati Besos a Eduardo El tío Que te prestó para esto Porque es una persona seria Que no le gusta mucho el tema de aparecer en televisión No le gusta mucho Pero, ¿qué tal? ¿Qué significa para ti tu hermano? Bueno, mi hermano es como un segundo padre para mí Porque me lleva 20 años Mi hermano, bueno, te voy a dejar en la calle Tiene 51 años Yo estoy cumpliendo 31 años Y es un segundo papá para mí Mis sobrinas ya están grandes Ya cada una tiene 20 años Ya están casi graduadas Profesionales Pero siempre fue como la base también de mi familia Y esa parte paternal, ¿no? Aparte de mi padre Leopoldo Bueno, esto sigue, esto continúa Ay, Dios mío Tienes muchas amigas, ¿verdad? Sí ¿Quiénes son tus amigas principales? Bueno, yo siempre he dicho que mi madre es mi mejor amiga Y siempre comete y meto la pata Porque siempre digo que mi mamá es mi mejor amiga Pero tengo muchas, muchas amigas Bueno, pero hay una que te quiere muchísimo Y que dijo, yo tengo que estar presente Porque tengo un video en este cumpleaños Así que, veamos Una de tantas Mi querida hermosa Feliz cumpleaños Estoy agradecida con la vida Por tantos años de amistad Este año en particular Darle gracias a Dios Por ese ser que llevas en tu vientre Y que va a ser el mejor de los cumpleaños Por eso, por esa bendición Que llega a tu vida Que ya está en tu vida Y que va a ser que seas mejor persona De la que ya eres Te quiero muchísimo Y que cumplas muchísimos años más Llenos de bendiciones eternas Te quiero mucho Y yo a ella Yo a Alejandra la amo Primero porque nos conocimos en otro canal de televisión Ella, yo pasé a otro programa Y ella fue mi sucesora en el noticiero del otro canal Yo también viví todas sus etapas de los embarazos Todos sus antojos Cuando salía corriendo a comprarle la arepa Tenía náuseas Le volví a comprar la otra arepa Y hemos sido grandes amigas en la distancia Porque a veces no nos vemos Por los compromisos profesionales Pero yo hablé con ella temprano Siempre está preguntando por ti A Alejandra siempre Hablando de eso, de antojos Pues ya me puse cómoda Porque esto sigue Antojos, embarazos ¿Cómo vas con eso? Tú estás casi lista, ¿no? Bueno, capitán es el que me complace Con todas mis arepas El capitán solo Y los pasteles Y los pasteles ¿Van bien esos chequeos? Van bien, van bien ¿Seguro? ¡Ay, no! Vamos a ver este mensaje Para mí Un imenso placer estar contigo en este día Más aún cuando te vine a hacer Y atendí tu mami en el parto Imagínate Y ahora tengo el regocilo De que te estoy controlando En tu primer embarazo Te deseo mil felicidades Y muchas bendiciones Ajá La doctora que te trajo al mundo Yo no lo puedo creer Porque yo tengo dos médicos Yo soy muy ansiosa Y tengo dos ginecólogos Que me están llevando a mi embarazo Pero ella fue la que me trajo al mundo Y a toda mi familia Hace 31 años Me trajo al mundo Ay, no lo puedo creer Bueno Bueno, eso fue otra vez Ay, no llores, no llores Que yo pueda celebrar Ella significa mucho Para mi familia Y para mí Y bueno Y ahora que me chequea A mi bebé Todos los meses Que la molesto Cada vez que siento algo Me comí una pasta con picante Me comí una pasta con picante Y la llamo Que maravilla Pero bueno, Kerry Las sorpresas continúan Tenemos que ir al corte comercial Mientras seguimos preparando Otras cosas para ti Ya venimos con más Esta celebración Del cumpleaños de Kerry Ruiz No se mueve de allí ¡Feliz cumpleaños! ¡Se quedamos! Un honor Estar en el cumpleaños De mi amiga Kerry A la cual quiero muchísimo Hace muchos años Y bueno Siempre me apoya Cada vez que la llamo De verdad que me siento feliz Mi amor De celebrar tus 31 años Le voy a hacer una fiesta hoy En la presentación Es verdad Tú me dijiste Que me vas a picar la torta Es verdad Así es De mi papá Mi hermano Por aquí están los padres De Kerry La suena Nancy El señor Leopoldo Y Alfredo Alvarado Que está estilista Que siempre está pendiente de ti Aquí están mis Mis A ver Unas palabras El señor Leopoldo Ajá Aproveche Bueno Muy contento Pueden ir a ver Todos los compañeros Aquí unidos Y Y Y Y decíale a mi hija Lo mejor De lo mejor Y aquí al amigo Cantante Que No Va a dar alegría Qué mejor Qué mejor Está emocionado Está emocionado Gracias Bueno hija Aunque nunca te veo Qué mentirosa Nasi 2400 Miren sorpresa Mi amor Te deseo todo lo mejor A ti A todos tus compañeros de trabajo Que son mis tíos También Es verdad Es verdad Tu mamá siempre me rescata Cuando lo quedas cerrado El cabello Y que Nancy Me quedé cerrado Ya siempre lo consiente Y por aquí está Alfredo Alvarado Que te quiere dedicar unas palabras Bueno hermana Alfredo Bueno todo el mundo lo sabe No podía dejar de venir Eres mi hermano El alma No podía dejar de venir Bueno aquí te trajimos un detallito Me encanta estar aquí con por supuesto Compartiendo un día tan especial Y bueno este año es súper especial Porque bueno ahí viene Gail en camino Y estamos pero súper felices Hay que aprovechar ahorita Que está aquí Eddie Herrera Porque te va a hacer un cumpleaños Hola Hola Vamos a decir Jesús Que bueno que Kelly es súper disciplinada Buena compañera Aplicada Así que bueno te deseamos todo lo mejor Para ti tu bebé Gracias Cumpleaños Feliz Cante Te deseamos A ti Cumpleaños Feliz Y Gail Cumpleaños Feliz Deseo Deseo Kirli cuando cortes la torta Dame, dame, dame ¿Qué es tú? Dame Esa torta